Prueba al otro lado. Veré si puedo con esta cerradura. No, 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 no. No, no, no. Tú eres el tributo. Tú eres la gloria de alimentar la fuerza del centro. ¿Estás bien, John? ¡No! ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate! Retrocede, asustas al chico. Estarás bien ahora. Tú serás juzgado también. Todos serán juzgados. Sin el centro, no hay nada más. ¿El centro? ¿Qué es el centro? ¡Jajajaja! 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 ¡Gracias por ver el video!